Ahorita vamos a ver entonces una introducción a FastAPI. FastAPI, alto desempeño, fácil de aprender, rápido de programar y listo para producción. Primero, ¿quién soy yo? Yo soy Sebastián Ramírez, soy un desarrollador en Explosion en Berlín, Alemania. Me pueden encontrar en GitHub, LinkedIn, Twitter, aquí están todos los links. Explosion son los creadores de Space, y Space es el paquete de procesamiento de lenguaje natural, es decir, para hacer cosas como Machine Learning sobre texto. También los creadores de Prodigy, que es la herramienta para hacer anotación de datasets para Machine Learning, en el que uno puede ir anotando y el modelo se va reentrenando por debajo automáticamente. Y Think, que es un framework para hacer Deep Learning usando ideas de programación funcional y tipos estándar de Python. Yo creé FastAPI y Typer, hoy vamos a hablar de FastAPI. Yo soy, estoy ahorita en Berlín, Alemania, soy originalmente de Colombia. Ahorita vamos a, bueno, entonces sobre FastAPI, un poquito sobre FastAPI. Ahorita tiene un poco más de 15.000 estrellas en GitHub y ha estado subiendo alrededor de 1.000 estrellas al mes, entonces pues a la gente le ha gustado. Y es actualmente usado por Microsoft, Uber, Netflix y otro poco de organizaciones y identidades para diferentes productos y sistemas. Y el desempeño es entre los más altos disponibles en Python. FastAPI es un framework para hacer web APIs, para hacer APIs usando JSON y usando HTTP para comunicarse con el backend. Bien, FastAPI está basado en estándares como OpenAPI, JSON Schema, OAuth 2. OAuth 2 es este sistema para, este estándar para declarar temas de seguridad, de autenticación y autorización, que es el que usan, por ejemplo, Twitter, GitHub, Facebook, Google. Cuando ustedes le hacen clic en autenticar con la aplicación tal, todo eso por debajo está usando OAuth 2. Y FastAPI viene integrado con un montón de herramientas para hacer este tipo de sistemas que usan OAuth 2 también. Gracias a que está basado todo en estándares abiertos como estos, entonces se puede integrar con otras herramientas como Swagger UI, que viene por defecto con FastAPI, que nos genera docs automáticos del API que se ven así como esto. Y ahorita vamos a ver un poquito más en detalle de eso. Entonces, cuando uno crea una aplicación con FastAPI, está basado en estándares sin ningún esfuerzo extra. Por defecto, ya es una aplicación basada en estándares. FastAPI está basado en las anotaciones de tipos de datos de Python estándar. Es decir, por ejemplo, aquí estamos diciendo que este name es de tipo string, o que este price es de tipo float. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo como este un poco más adelante. Pero el punto importante es que estas anotaciones de tipos de datos de Python, estas anotaciones de tipos estándar de Python, y son estándar en Python a partir de Python 3.6, que pues es como las versiones actualmente soportadas principalmente, estas declaraciones de tipos de datos son lo que provee el autocompletado en el editor y lo que provee los chequeos de tipos y los chequeos de errores en el editor. Entonces, como todo está basado en los tipos de datos de Python, tenemos autocompletado en todas partes en el código. FastAPI es fácil y es corto. Este código que ven aquí ya es una aplicación entera, válida y funcional de FastAPI. Importamos FastAPI, desde FastAPI importamos la clase FastAPI, luego creamos un objeto app de esa clase FastAPI, y este objeto luego lo usamos con un decorador. Este arroba y algo aquí debajo significa que esta cosa de aquí arriba está modificando de alguna forma la parte de abajo, está modificando la función de abajo. En FastAPI realmente no la modifica, simplemente la registra y dice, esta función que está aquí abajo es la que va a manejar los requests o los mensajes de HTTP cuando alguien pida la URL que termina en slash, que tiene el path slash o la ruta slash. Y cuando el mensaje que se está enviando es un HTTP GET, un método GET o una operación GET. Y luego la función que declaramos podemos simplemente devolver un diccionario como acá y FastAPI se va a encargar de convertirlo a JSON. No tenemos que crear una clase especial, crear un instance de algo o hacer alguna función especial para devolver, podemos simplemente devolver un diccionario. FastAPI solito se encarga de devolverlo, de convertirlo en JSON. En este caso estamos usando async dev porque FastAPI por debajo de cuerdas es un framework asíncrono. Sin embargo, no es necesario usar async dev. Si saben cómo funciona async dev y cuándo se puede usar async y await y tienen libraries y paquetes que sean compatibles con async y await, entonces pueden usarlo y como tener todas las ventajas y los beneficios de eso. Pero si no, pueden simplemente usar funciones normales dev y FastAPI se encarga por debajo de cuerdas de hacer que todo funcione como tiene que funcionar para que se mantenga todo el desempeño y todas las cosas. El punto es que como el código es tan poco el que hay que escribir para FastAPI, entre más código de FastAPI y más poco código con FastAPI escribimos, menos código del API acabamos escribiendo. La mayor parte del código acaba siendo el código de la aplicación en sí que estamos construyendo, el business logic, la lógica de negocio, la lógica interna de la aplicación que estamos construyendo va a ser el grueso del código porque el API simplemente son muy poquitas líneas las que hay que escribir realmente. Ahora veamos una app básica con un poquito más de cosas. Aquí tenemos, esto es lo mismo que habíamos visto antes, más o menos, solo que pues ahora ya no estamos usando async dev, sino dev normal para simplemente hagámoslo más simple y pues es la forma, eso también pues es válido y FastAPI se encarga de que funcione bien por debajo de cuerdas. Ahora vamos a agregar otra ruta, vamos a agregar este otro path, slash items y luego slash y aquí le pasamos un parámetro a este path que va a ser item ID. Esto lo llamaríamos como esta URL que está aquí abajo. Digamos que la aplicación está ejecutándose aquí en somdomain.com. Si hacemos un, si enviamos un mensaje, si hacemos un request HTTP que vaya a slash items, slash y luego 5, este 5 es el parámetro de path o el parámetro de ruta que está aquí, es este item ID. Este item ID, si se fijan aquí, esto está declarado con curly braces o con estos corchetes que son los mismos que se usan en los f strings o los strings formateados de Python moderno. Entonces pues es la misma sintaxis, es fácil de acordarse cómo es que se pone. Aquí estamos diciendo que este path va a tener un parámetro item ID y dentro de la función que está aquí abajo, le estamos pasando ese mismo parámetro y estamos diciendo esto es de tipo integer o es de tipo entero. Si se fijan, estas son las declaraciones de tipos estándar. Aquí no estamos diciendo cuál es el valor por defecto, porque no tiene un valor por defecto. Estamos diciendo cuál es el tipo. Entonces esto estamos diciendo, esto es de tipo integer. Y esto también va a ir en una operación de HTTP GET. O sea, cuando alguien, por ejemplo, cuando abre el navegador en esta URL, esa es una operación HTTP GET. Además de eso, entonces ahora también estamos declarando este Q que está aquí, que es de tipo string y por defecto es none. Este Q, este parámetro Q, como no hace parte del path, el path API lo va a interpretar como un parámetro de query. Es decir, este aquí que va después del signo de pregunta. Estos parámetros que pasamos acá, que tienen un key y un valor. Entonces aquí en este caso, Q, cuando abramos esta URL, el parámetro Q de la función va a tener el valor someQuery. Y luego ya lo podemos usar aquí por dentro. Como en este caso estamos diciendo que por defecto es none, significa que este Q no es requerido. Y cuando nos vamos a esta URL, a slash docs, automáticamente FastAPI genera esta documentación, esta interfase de documentación de nuestro API, por nosotros a partir del código. No hay que hacer nada especial para tener esta documentación. Si se fijan, aquí tenemos slash items y slash aquí tenemos el parámetro item ID, que es este mismo item ID que tenemos aquí documentado, que nos muestra que es requerido porque es parte del path. Aquí nos dice que esto es parte del path y nos dice que tiene que ser un integer. Y también tenemos el otro que declaramos que era Q, esta Q que es un string y que tiene que venir desde el query. Todo esto se hace automáticamente, se genera automáticamente con el código que escribimos. Entonces uno escribe código súper simple con FastAPI y FastAPI automáticamente hace documentación del API por uno. No hay que hacer nada especial para que eso funcione. Ahora hagamos una app básica de FastAPI, esta vez con un cuerpo. Vamos a recibir un cuerpo en el mensaje. Entonces, ahora estamos usando esta misma, el mismo sintaxis con este decorador, pero ahora ya no es un HTTP GET, no es un método GET o una operación GET, sino una operación POST. Y esta operación POST va a ir a slash food slash. Entonces vamos a recibir comida en esta ruta. Debajo de la función que estamos declarando, le estamos declarando este parámetro food y estamos diciendo que es de tipo food, esta clase, food, esta clase está aquí arriba. Esta también es la forma estándar en Python de decir que un parámetro debe ser del tipo de esta clase food. Al decir que es un tipo, del tipo de esta clase, significa que este food tiene que ser un instance de esta clase. Este food, es esta clase que creamos acá, hereda desde BaseModel y BaseModel lo importamos desde Pydantic. FastAPI está todo construido sobre Pydantic y sobre Starlet. Pydantic es lo que provee toda la manipulación de datos y Starlet todas las partes web. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que estamos creando esta clase y estamos declarando que tiene un name que es de tipo string. Esto de nuevo es declaración estándar de tipos de Python. Y estamos diciendo que también tiene este otro campo, Ingredients, que es una lista de strings. Este list lo estamos importando desde Typing. From Typing Import List. Typing hace parte de Python en sí. Esto es un módulo estándar de Python. Y este list es la forma estándar de Python de declarar que algo es una lista de alguna otra cosa por dentro. En este caso estamos diciendo que es una lista que por dentro tiene que tener strings. Y aquí estamos diciendo que tiene por defecto el valor de una lista vacía. Eso significa entonces que este Ingredients no va a ser requerido y que por defecto es simplemente una lista vacía. Mientras que name sí es requerido porque no tiene ningún valor por defecto y es de tipo string. Luego ahora dentro de este código como lo que vamos a recibir es efectivamente un instance de este food entonces podemos acceder a sus atributos aquí directamente y aquí estamos simplemente devolviendo un mensaje que dice preparando tal comida, preparing el nombre de la comida, food.name Estos corchetes de acá con esta F, esto es un FString que es un string formateado de Python moderno y pues usa los mismos corchetes que pues estábamos usando en FastAPI. Si nos vamos a la documentación podemos ver que ahora nos está generando un ejemplo de cuál es el tipo de datos válido que podríamos enviar a esta nueva ruta en nuestro API. Entonces aquí tenemos que va a slash food slash que esto es un post, un HTTP post, ya no es get sino post y que el body que estamos enviando en el request debe ser un objeto de JSON que en JSON se llama objeto, en Python se llama un diccionario digamos y que por dentro tiene este name que es un string y que tiene ingredients que es una lista de strings o en terminología de JSON esto sería un array de strings. Entonces ya automáticamente tenemos documentación para nuestro API diciendo el tipo de datos que esperamos recibir. Ahora digamos, devolvámonos un momento si le hacemos clic a este try it out resulta que esto no solamente nos está documentando cómo funciona el API sino que si le hacemos clic en try it out podemos en realidad comunicarnos con el API en vivo y enviarle un request y enviarle mensajes de HTTP y recibir la respuesta. Entonces aquí le estamos enviando en el mensaje le estamos enviando que la comida que queremos ordenar tiene un name que es taco y los ingredientes son fríjoles, carne, tortilla y sabrosura. Y todos estos ingredientes pues si se fijan son una lista de strings entonces enviamos todos estos datos pasta y piadas los recibe pues la aplicación que creamos los recibe y recibimos el mensaje aquí message preparing taco este message este JSON que recibimos de vuelta devolvámonos a ver en dónde fue que lo creamos otra vez aquí en el código lo creamos acá dijimos este message y el contenido hacer preparing el nombre del food entonces si se fijan otra vez volvamos adelante a la documentación si se fijan esto no es una respuesta guardada en el API y en la documentación esta es la respuesta en vivo que está dando el API o sea podemos interactuar con el API directamente desde el navegador y esta es la cara que hace el API cuando hubo mensaje HTTP lleno de tacos listo ahora veamos qué pasa cómo hacemos para crear un app básico de FastAPI que tenga un cuerpo y que también tenga un parámetro de query hacemos lo mismo que habíamos hecho declaramos la misma clase food declaramos que tiene un parámetro de tipo food un parámetro food que pues es de tipo de esta clase food y igual que habíamos hecho antes le declaramos el otro parámetro que en este caso es de tipo bool es un boolean que por defecto es falso como lo declaramos de tipo boolean este ya no es de tipo una clase compleja como estas sino que es un boolean es un tipo simple como un boolean o un integer o un string FastAPI va a saber que lo tiene que extraer desde los parámetros de query también porque pues no está aquí no hace parte del path no hay ningún delivery aquí en el path en esta ruta entonces pues él sabe que lo tiene que extraer desde el query lo otro es que FastAPI nos va a entregar en este parámetro de libre nos va a entregar efectivamente un boolean si le enviamos algo que diga false o que diga true vamos a recibir efectivamente el valor false o true no va a recibir un string que por dentro diga false o true sino que va a recibir efectivamente el boolean entonces al declarar estos tipos no solamente tenemos autocompletado y esas cosas sino que FastAPI y la documentación que ya estamos viendo sino que además FastAPI va a convertir los datos para que sean del tipo que estábamos esperando y que declaramos que queríamos recibir si ahora vamos a la documentación y miramos entonces ya tenemos este delivery que es un boolean que se debe recibir desde el query y tenemos aquí el valor que es true o false y si nos fijamos aquí en la URL así es como lo enviaríamos enviaríamos después del signo de pregunta enviamos delivery igual a true el punto es no tenemos que poner todos los datos en el cuerpo podemos también usar parámetros de query podemos enviar datos que van en el query cuando eso tiene más sentido listo ahora que pasa si queremos hacer es recibir datos que sean un poco más complejos queremos recibir una lista de objetos JSON en el cuerpo o digamos que en terminología de JSON sería un array de objetos JSON en Python sería como una lista de diccionarios digamos algo así la manera que hacemos es igualmente como habíamos hecho antes desde typing importamos list que pues es el estándar de Python para declarar una lista y aquí vamos a declarar que lo que queremos recibir es orders que es una lista de food esta también es la forma estándar de declarar en Python cuando queremos decir que o sea esta sería la forma estándar de declarar que este order debería ser una lista de instances o de ejemplares de esta clase food y FastAPI se va a encargar de que lo que recibamos sea una lista de instances de food aquí luego ya podemos iterar por cada uno de estos food en orders y vamos a ver que tenemos cada uno de los ingredientes dentro de food punto ingredients que es una lista de ingredientes y vamos a poder pedir convertir en lowercase o convertir en minúsculas cada uno de los ingredientes agregarlos aquí a la lista y luego devolverlos el código que estamos haciendo acá pues no es muy importante el punto importante es que efectivamente estamos recibiendo datos del tipo que declaramos este orders va a ser una lista de foods y luego cada uno de estos foods va a tener un food punto ingredients tal cual como lo declaramos acá y si nos vamos a la documentación que se genera automáticamente vamos a ver que el ejemplo de datos que tenemos es efectivamente mostrándonos una lista aquí vemos los brackets una lista de este tipo de objetos por dentro o en json sería pues el término en json sería un array de objetos de este estilo entonces pues de nuevo con esas declaraciones de tipos estamos teniendo la conversión de datos y documentación automática si queremos tener json dentro de otro json dentro de una lista dentro de un array lo que sea cualquier estructura así interna súper complicada súper metida una dentro de la otra igual podemos hacerlo todo basado en las declaraciones de tipos de datos de python estándar pero entonces bueno qué pasa si enviamos datos inválidos entonces aquí estamos enviando una lista efectivamente y cada uno de los elementos de esta lista es efectivamente un objeto json o el equivalente a un diccionario entonces hasta ahora todo bien pero miremos el primer elemento el primer elemento tiene name dijimos que queríamos tener un name que sea un string el name de este es empanada perfecto ingredientes es una lista y los valores de esta lista son strings harina, carne, arroz y sabrosura por supuesto esto también pues es válido que fue lo que declaramos queríamos que ingredients fuera una lista de strings entonces está todo muy bien el siguiente elemento tiene un name que es pizza este no tiene ingredients pero si se acuerdan declaramos que ingredients tenía como valor por defecto una lista vacía entonces ingredients es opcional este también es válido dentro de lo que declaramos ahora miremos el siguiente este siguiente tiene un name que es comida venenosa el name en realidad es válido porque dijimos que name tenía que ser un string y pues aquí estamos recibiendo un name con un string luego tenemos ingredients que dijimos que queríamos podíamos recibir ingredients y ingredients tenía que ser una lista hasta ahora todo bien y la lista tenía que contener por dentro strings y el primero pues es un string o sea que hasta ahora todo bien pero el siguiente este de acá esto no es un string esto es un objeto de jason o en python sería un dictionary y que tiene por dentro un name y es a la cranes como cuando alguien parece que comió a la cranes por la mañana este no es un string y nosotros declaramos que queríamos recibir un string entonces aquí hay algo raro miremos el siguiente este no dice aquí que food name es pan viejo pero si nos fijamos lo que hemos declarado es que íbamos a recibir name y que name era obligatorio y aquí no estamos pasando name sino otra cosa diferente que es food name ¿qué pasa si tratamos de enviar este mensaje de http al API tal cual como lo declaramos aquí desde la documentación desde la documentación o desde la línea de comandos o desde código desde donde sea si enviamos un mensaje con estos datos que por fuera y como por encima y por algunos lados son medio válidos pero tienen partes inválidas por dentro entonces si enviamos datos inválidos pasta API va automáticamente a devolvernos un error diciendo hey los datos están inválidos entonces este error nos lo genera automáticamente nos está ahorrando un montón de trabajo en validar nosotros manualmente los datos que estamos recibiendo pero no solamente nos está diciendo hey los datos están inválidos yo no le voy a hacer caso a eso sino que además nos está diciendo exactamente en dónde y cómo es que son inválidos si nos fijamos aquí hay una lista de errores el primer error es este y el segundo error es este miremos el primer error nos dice que la ubicación del error es dentro del body por aquí en el index 2 devolvámonos a ver qué fue lo que enviamos entonces este es el body este es el index 1 este de acá que pues ya vimos que estaba bien perdón este es el index 0 es el index 0 porque estamos arrancando en 0 porque esto es código no un ascensor luego este es el index 1 y luego este es el index 2 entonces ya sabemos que aquí en el index 2 hay un problema sigamos mirando cómo es el error entonces en el index 2 dentro del index 2 en ingredients y dentro de ingredients en el index 1 ahora miremos qué era lo que había ahí entonces este es el index 2 dentro del index 2 en ingredients este es el index 0 que está bien y el index 1 aquí hay un problema o sea ya sabemos que el primer problema es exactamente aquí no tuvimos que ponernos a mirar dentro de todo qué fue lo que mandábamos a ver en dónde es que está el problema y tratar de adivinar sino que sabemos que es exactamente aquí ahora cuál es el problema el problema es que teníamos estamos esperando un dato de tipo string un string type was expected estamos esperando que fuera string entonces sabemos exactamente cuál es el error y sabemos exactamente en dónde ahora miremos el siguiente en el body en el index 3 entonces devolvámonos este es el index 0 index 1 index 2 y este es el index 3 cuál es el problema en el index 3 que el name era un campo requerido y no lo enviamos devolvámonos a mirar qué fue lo que mandamos mandamos food name no mandamos name entonces estamos recibiendo automáticamente validación de errores y un error que nos explique exactamente dónde es el problema en esa validación si nos devolvemos al cuerpo que es bastante atrás perdón al código devolvámonos al código que es por acá bastante atrás aquí está el código toda esa validación automática nos está ahorrando aquí en este pedacito nos está ahorrando no sé unas 50 líneas de código y podemos tener validación incluso así tengamos datos súper anidados internamente si se fijan revisamos que esto es una lista de food y cada food por dentro tiene ingredients y los ingredients tienen que ser una lista que por dentro tiene strings y estamos recibiendo validación incluso para estos datos que están por aquí súper metidos todo eso automáticamente eso es no es muy común y no es muy fácil de conseguir con la mayoría de frameworks en la mayoría de lenguajes entonces nos está ahorrando aquí un montón de código devolvamos otra vez volvemos otra vez al frente y vamos por aquí entonces si le mandamos datos inválidos a nuestro API esta es la cara que nos va a hacer el API y nos va a decir no no le recibo eso y el código que creamos para manejar ese request ni siquiera se va a ejecutar no tenemos que preocuparse porque hay que preocuparnos porque se ejecute con datos inválidos porque los datos FastAPI se va a encargar de que cuando nuestro código se ejecute los datos ya son válidos seguros son válidos y no tenemos que hacer nada para verificar listo ahora que era lo del autocompletado que estábamos hablando entonces que las declaraciones de tipos estándar nos dan autocompletado resulta que como aquí estamos usando estas declaraciones estándar este list que viene desde Typing que hace parte de Python y aquí en esta clase también estamos declarando los mismos tipos de datos estándar gracias a eso podemos tener autocompletado incluso para datos que están súper metidos profundamente anidados dentro de la estructura de datos que estamos recibiendo aquí estamos diciendo que este Orders es una lista que por dentro tiene Food y cada Food por dentro tiene Ingredients que es una lista que por dentro tiene Strings eso está difícil hasta de decir pero miren que el código es súper cortito estamos iterando por cada uno de estos y luego estamos iterando otra vez por cada uno de los otros cada uno de estos Ingredients está dentro de dos loops de For dentro de dos bucles de For y aún así tenemos autocompletado para cada uno de los Ingredients podemos saber que Ingredient es un String y el editor nos va a dar el autocompletado en este caso para los Strings porque sabe que esto es un String entonces pues no tenemos que estar por ejemplo no vamos a tener que estar adivinando cuáles son los Keys que habíamos declarado en un diccionario para tratar de extraer la información o cosas así sino que pues tenemos autocompletado podemos decirle Food.ingredients eso nos lo va a autocompletar y luego los Ingredients por dentro nos va a autocompletar los métodos de String etcétera además de eso tenemos chequeos de tipos entonces como ya el editor sabe que Ingredient es un String si tratamos de sumarle a ese String un número un Integer nos va a decir hey usted no puede sumar un String con un número primero tienen que convertir el número a un String para poderlo sumar o algo por el estilo pero nos dice esta cosa no la puede hacer y esto nos está dando este error en el mismo editor a medida que vamos escribiendo el código no tenemos ni siquiera hay que ejecutarlo para saber si va a funcionar bien o mal o para recibir el error sino que directamente en el editor mientras estamos escribiendo ya nos detecta ese tipo de errores entonces hay un montón de errores que se puede uno ahorrar un montón de bugs que se puede uno ahorrar por estos tipos y por estas declaraciones de tipos estándar todo esto porque Fast TPA está todo basado en los tipos de Python estándar entonces tenemos autocompletado y chequeos de errores que pues es lo que viene con Python por defecto pues eso es parte de Python ni siquiera tiene que ver con Fast TPA pero luego Fast TPA está haciendo conversión de los datos basados en eso mismo está haciendo documentación de nuestro API basado en eso mismo y validación de los datos basados en estos mismos tipos de Python estándar que solamente tuvimos que declarar una sola vez en una sola parte y ya tenemos todo eso ahora digamos entonces que queremos agregar más metadatos a la API porque tenemos una interfase bonita que nos muestra cierta información pero queremos tener más queremos tener más cosas entonces ahora digamos que el delivery que habíamos dicho que era un boolean que por defecto antes era false habíamos dicho que era false ahora queremos que tenga una descripción queremos saber exactamente qué es este delivery qué es lo que hace vamos a decirle que la descripción es pack for delivery queremos que nos lo empaquen para llevarlo a domicilio o para llevar entonces lo que hacemos es que desde FastAPI importamos este query y en vez de pasarle aquí el valor por defecto que antes era false que estábamos diciendo que era false le pasamos este query y a este query podemos pasarle el parámetro description que nos va a agregar esa información pero pues ya nos estamos ocupando el espacio que antes teníamos para decir cuál era el valor por defecto de este parámetro que dijimos que el valor por defecto era false entonces para poder reemplazar ese lugar en donde decimos cuál es el valor por defecto query recibe como el primer parámetro recibe como el primer argumento o como lo llamen recibe ese valor por defecto entonces aquí le estamos diciendo delivery es algo que viene desde el query que tiene esta descripción para que me la muestren en la documentación y que por defecto va a ser false si nos vamos ahora a la documentación vamos a ver que tenemos aquí la documentación pack for delivery no es el valor por defecto que es false sigue siendo un boolean sigue siendo en el query parámetro sigue siendo un query parámetro sigue siendo un parámetro del query pero y pues mantuvimos cuál era ese valor por defecto entonces ya no tenemos que estar escribiendo documentación adicional no tenemos que escribir documentación del API en otro lado en un wiki en algún word en algún documento compartido de alguna plataforma porque pues ya la documentación puede vivir justo ahí dentro del código y puede estar definiendo al lado y exactamente la cosa sobre la que se trata igualmente también podemos agregar documentación para los para las rutas en sí y bueno para un montón de cosas pero pues ese es un ejemplo simple que podemos ver ahora digamos que queremos agregar otro query otro parámetro de query pero queremos que sea requerido entonces así como en una función normal cuando no le pasamos ningún valor por defecto aquí no hay ningún igual en una función normal esto significa que este parámetro es requerido este parámetro pues como tiene algo por defecto en una función normal no sería requerido pero este sí entonces FastAPI también lo interpreta de la misma forma y si miramos la documentación aquí está el quantity que declaramos que es de tipo integer que fue lo que declaramos y que lo espera recibir del query y nos muestra que es requerido si tratamos de enviarle de enviar un request tratamos de enviar mensaje HTTP sin el valor del quantity que dijimos que era requerido no nos va a dejar incluso así lo tratemos de hacer desde la línea de comandos o desde algún lenguaje de programación vamos a recibir un error de validación tal cual como estábamos enviando y vamos a poder pedir nuestra arepa que está hecha de harina de maíz y colombianidad entonces si el API ve que omitimos datos requeridos nos va a hacer esta carita y no nos va a recibir el mensaje y no va a ejecutar el código y se va a poner así brava bueno ¿qué pasa si mandamos datos válidos? entonces así se vería la URL cuando mandamos los datos válidos slash food slash y el quantity que dijimos que era requerido ahora tiene un valor el 2 y si lo hacemos aquí desde la interfase de usuario de documentación que está ahí en el navegador tratamos de enviarle el 2 enviamos pedimos nuestra arepa que habíamos pedido y ahora sí nos va a recibir el mensaje y nos va a devolver la respuesta entonces pues ahí sí va a funcionar entonces si no tenemos todos los datos requeridos todos los datos que hemos declarado como requeridos y no lo enviamos FastAPI nos va a hacer esta cara si le mandamos los datos requeridos FastAPI los va a recibir se va a poner contenta y va a ejecutar el resto del código que hemos declarado que tenía que ejecutarse ahí ahora digamos que queremos agregar validación adicional queremos que este quantity vamos a decirle que necesitamos que sea un valor que esté entre 0 y 10 entonces le pasamos queremos que sea greater than o sea mayor que 0 y que sea less than or equal este l y es de less or equal que significa menor que o igual a 10 entonces tiene que ser entre 0 y 10 para poder declarar esta validación adicional volvemos a usar este query que habíamos usado ya antes este query lo habíamos usado aquí abajo entonces lo podemos usar aquí arriba y podemos declarar esta validación adicional pero si se acuerdan la manera en la que habíamos hecho que esto fuera requerido era que no tenía ningún valor por defecto en la función pero ahora ya estamos poniendo un valor por defecto en la función digamos que pues fastapi no lo va a interpretar como un valor por defecto pero usa estos datos para generar el api pero el caso es que ahora ya no tenemos una no tenemos la misma forma que teníamos antes para decirle que esto es requerido y que no tiene ningún valor que necesita recibir un valor entonces de la misma forma que aquí antes el query recibía el valor por defecto como false para este otro parámetro de query de la misma forma que query recibe el primer argumento es el valor por defecto para ese parámetro aquí también el primer argumento le podemos pasar estos tres puntos para decirle que es requerido estos tres puntos se llaman elipsis esto es un símbolo válido de python y pues son simplemente literalmente tres puntos pero pues esto es python válido y esta es la forma en la que le decimos a fastapi este quantity aunque esté usando cosas aquí del query para pasarle metadatos como la descripción o para pasarle validaciones adicionales como este greater than o este less than or equal to a pesar de que esté usando esto sigue siendo requerido estos tres puntos también se usan en Pydantic y pues es la forma en la que le decimos esto sigue siendo requerido si vamos a la documentación vamos a ver que quantity sigue siendo requerido y que además tiene validación si le pasamos datos inválidos por ejemplo menos 5 queremos que nos hagan menos 5 empanadas o menos 5 arepas el API va a decir no no le recibo menos 5 porque estaba esperando que el valor fuera mayor a 0 asegúrese de que este valor sea mayor a 0 y vamos a recibir pues el error automáticamente entonces fastapi cuando le enviamos datos inválidos nos va pues la aplicación que creamos con fastapi nos va a gruñir no va a ejecutar nada del código que hicimos y automáticamente nos va a dar errores y cuando le pasamos datos válidos va a comportarse muy bien y va a ejecutar todo lo que le habíamos dicho que ejecutara bien ahora miremos el desempeño de fastapi fastapi está dentro de los primeros puestos en python para hacer desarrollo web este es un benchmark esto es una 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 comparación de desempeño como se llama sí bueno un benchmark para medir como es el desempeño de diferentes frameworks web es hecho por un equipo de tech power si no estoy mal se llaman aquí los azules son python los verdes son go son go lang el lenguaje de programación go go es compilado python no es compilado python es interpretado lo cual quiere decir que esta comparación no es para nada justa porque pues un lenguaje compilado siempre va a ser mucho más rápido que un lenguaje interpretado y aún así podemos ver que fastapi junto con algunos otros acá alcanzan a ser más rápidos que incluso algunos frameworks algunos frameworks hechos en go cuál de estos específicamente cuál de estos de aquí arriba es exactamente el más rápido no es necesariamente tan relevante pueden ver que la diferencia es muy cortica y pues están como más o menos el mismo rango incluso fastapi aparece por encima de ubicom lo cual es imposible porque ubicom no es ni siquiera un framework es el servidor en sí purito que ejecuta a fastapi y a starlet fastapi está basado sobre starlet por eso es que es tan rápido pero bueno el punto es que ubicom tendría que estar aquí por encima de todos y pues aquí por no sé por errores de errores random a la hora de hacer el benchmark pues entonces tiene como algún poquito de ruido ahí pero el caso es que alcanza a estar dentro de el mejor performance disponible y si se fijan ah bueno y por ejemplo flash que está por aquí abajo y Django estaría por aquí en algún otro lado si se fijan aquí estamos pudiendo manejar más de 15 mil requests por segundo lo cual significa que son más de 9 mil requests entonces pues es bastante buen desempeño listo otras características también tiene un sistema de dependency injection o inyección de dependencias que es súper simple de usar pero súper útil con lo que podemos reutilizar un montón de información que además queda integrada dentro de la misma validación y documentación del API por ejemplo con esto podemos hacer cosas como manejar obtener el usuario actual dentro de algún request y ese usuario actual puede tener cualquier forma puede tener cualquier atributo que queramos declarar no estamos como amarrados a una clase específica de usuario por incluso no ser un usuario sino simplemente un token y es un API que está hecho solo para robots igual podemos hacerlo y podemos integrarlo todo fácilmente con el sistema de inyección de dependencias y queda todo integrado con la documentación hay varias herramientas de seguridad con lo que podemos hacer todos estos flujos de autenticación con OAuth 2 soporta WebSockets porque pues como es un framework asíncrono puede usar WebSockets por eso es que los frameworks tradicionales que no son asíncronos no tienen una forma fácil de permitir WebSockets también hay formas de manejar archivos recibe y enviar archivos incluso tiene tareas en segundo plano por ejemplo si uno necesita enviar un email de notificación después de haber ya enviado la respuesta al cliente entonces algún navegador envía un request le enviamos la respuesta y después de eso enviamos una notificación en un email y le enviamos después para no demorar la respuesta eso lo podríamos hacer por ejemplo acá tiene integración fácil con GraphQL si les gusta GraphQL también templates bueno todas las cosas básicas que se esperarían de un framework y pues otro montón de cositas útiles ¿cuándo no es buena idea usar FastAPI? si ya tienen una aplicación estable con Django o con Flask o no sé cualquier otra herramienta no necesariamente sea bueno dejar que la compulsión de reescribir todo en alguna cosa nueva que se encontraron y que les gustó no necesariamente sea la mejor idea por ejemplo si el app es estable si no necesitan nuevas características y no es un API es decir si está todo funcionando perfecto está quietecito no hay que hacerle nada pues probablemente no sea muy buen negocio ponerse a reescribir todo de cero en FastAPI sin embargo si necesitan agregar características a un app que ya existe algo que es muy fácil de hacer es agregar una capa de FastAPI encima de la aplicación que ya existe y agregar por ejemplo las nuevas rutas en FastAPI y las nuevas partes del API en FastAPI y al mismo tiempo mantener la otra funcionando aún o si se quiere migrar de todas formas a FastAPI se puede hacer también más gradualmente y hacer ese tipo de cosas digamos que pues si está todo funcionando bien probablemente no es tan buena idea pasarse a FastAPI necesariamente aunque hay varios equipos que pues ya han estado haciendo eso y pues han estado contentos entonces también es una opción otras herramientas que pueden llamarles la atención Typer es para hacer no para hacer APIs sino para hacer programas de línea de comandos es decir con los que uno interactúa desde la terminal esto es basado en tipos de estándar de Python es básicamente lo mismo que programar como con FastAPI se ve todo muy parecido autocompletado por todos lados todo la gran ventaja es que la aplicación final con la que interactúan los usuarios finales va a tener autocompletado en el terminal de ellos sea que estén usando Bash Fish Seashell o PowerShell igual van a poder tener autocompletado Think que es hecho por Explosion la empresa para la que trabajo es un framework para hacer Deep Learning con ideas de programación funcional y también basado en los tipos de datos estándar de Python y pues es compatible con las herramientas que favoritas que sea que estén usando como TensorFlow o PyTorch eso es lo que tengo para ustedes muchas gracias si quieren ver la documentación está aquí en fastapi.tengore.com aquí pueden ver el GitHub LinkedIn Twitter si quieren ver más de las otras herramientas que hay por ahí eso es muchas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias adiós